Tenemos también una entrega de camisetas para el fútbol femenino. ¿Eso se llevó a cabo en la municipalidad de Agarro? Sí, el día sábado, al mediodía, se hizo la entrega de un juego de camisetas, 16 camisetas más la camiseta de arquero, a las chicas del fútbol femenino. Bueno, realmente un lindo acto, tuvieron todas las chicas. Hubo imágenes también de aquí del TCR y bueno, de allí las chicas se fueron a Belville a jugar un cuadrangular. De la misma, ese acto muy lindo, tenemos notas con el señor Matías Marchioni, tenemos notas con Emiliano Ciancio, tenemos notas con Estefanía Rey y Vicky Godoy. Bien, nos encontramos al edificio municipal, acá se ha hecho entrega de la vestimenta para el fútbol femenino. La verdad que es un acto muy importante que todas las pibas tengan la indumentaria representando al club. Así que bueno, vamos a contar ahora con la palabra del director técnico del fútbol femenino, señor Matías Marchioni. Hola Mati, buenas tardes. Hola, ¿cómo ando Omar? ¿Todo bien? Bueno Matías, estamos diciendo que la entrega de la vestimentaria, por supuesto que la alegría de las chicas, que todas tengan, bueno, la vestimentaria oficial, es un paso más a esto que le están poniendo a ustedes, tanto entusiasmo, tanto compromiso que tienen con el fútbol femenino, Matías. Sí, es un emoción muy grande porque se están consiguiendo muchas cosas, el fútbol femenino va progresando, queremos que sea cada día más lindo, más grande, que se suben más chicas y bueno, contento, contento por el apoyo del club, de la municipalidad y por el sacrificio de las chicas, que es lo más importante. Bien, ahora vamos a escuchar la palabra de Emi. Bueno Emi, ¿qué podés decirnos de este evento que tuvimos hoy al mediodía acá, a donde es un paso más a todo lo que están haciendo ustedes? Bueno, buenos días Omar, Mario, gracias por venir. No, básicamente agradecer, como dije hoy, agradecer a todos, a la Muni, a la, como es el club, al apoyo que le están dando las chicas, para que esto pueda crecer y mejorar día a día. Yo creo que esa es una motivación fundamental para que se sumen más categoría y podamos llevar un buen progreso para futuro, para que el día de mañana esto quede bien, bien vinculado y que progrese y mejore, tanto para el club como para el pueblo y para toda la institución. Bien Estefanía, bueno, con este indumentario, por supuesto que va a ser un incentivo más. No vamos a parar de ganar partidos ahora. Esperemos que así sea. Buenas tardes. Bueno, más de lo que dijeron los chicos, agradecer al club, a la municipalidad, al espacio de género, por la ayuda que nos brindan, por el espacio, y bueno, también de paso invitar a todas las chicas que quieran sumarse, bienvenida sea, y bueno, eso. Buenas tardes, bueno, también agradecer y agradecer sobre todo a los profes que siempre se comprometieron y con responsabilidad nos siguieron atrás, con paciencia, si no fuera por ellos también no se hubiera logrado todo esto. Así que muy agradecida más ahora con las camisetas y todo lo que tenemos. Y bueno, y esto que se está ahora emprendiendo con el fútbol, la verdad que hay un montón de pibas que se están sumando, y bueno, es bienvenido y por supuesto que tiene todo el apoyo de la comunidad, porque, bueno, es un elemento más que antes las nenas no lo tenían. Bien, esto es muy positivo y bueno, y vemos nosotros el compromiso, el entusiasmo que tienen ustedes, así que felicitarlos y que sigan por esta senda, la verdad que van por un muy buen camino. No, felicito a ustedes por promover también, por las notas, por hacer que esto se conozca cada día más, y eso es importante para nosotros y súper agradecido siempre con ustedes. Y siempre con el TCR que siempre estuvo, desde cuando empezamos hasta ahora, que es el canal del pueblo, y ojalá que se sumen chicas, como dijo Estefi, que es súper importante que se sigan sumando, que es un grupo muy bonito, muy lindo. Y bueno, gracias, gracias a todos, gracias a las chicas, gracias al EMI, gracias enorme a todos.